JINGLE BEAR, JINGLE BEAR, SUZU GA NARU SUZU NO RITUM NI HIKARI NO VA GANAN Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos RELLYENDA Z El dia de hoy muchachos pues les dejamos unos summons de Lo que viene siendo aca lo que les vengo ofreciendo De los homos de navidad JINGLE BEAR, JINGLE BEAR, JINGLE BEAR Este de GOHAN GOTEN, VEGETA Y de GOKU SUPER SALE LEN Así es, esperemos que Veanlo hasta el final muchachos porque algo pasa Bien, bien interesante Estamos grabando esto antes de que incluso salgan Pero no mames Ya sabemos que va a salir algo bien interesante Seguramente en los tickets Los tickets estuvo wow Y van a ver también De un poquito de piedras Entonces no se desesperen Y esperemos que les guste mucho Vamos a ver los summons Y de un poquito Y de un poquito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!